Hola gente bonita de este mundo mierda Estoy muy feliz porque ya somos más de 90 subs esto me hace muy feliz Pero bueno vamos a iniciar a contar la vida de Michael Jackson en resumen Vamos a ver esta pendejada Michael Joseph Jackson nació el 29 de agosto de 1958 en Gary, Indiana Conocido mundialmente como King of Pop, Rock and Soul Fue un gran bailarín, compositor y cantante de música pop Aunque sus canciones incluyen también art rock, rhythm y blues, disco y dance Comenzó su carrera musical junto a sus hermanos en la agrupación de Jackson Feebe Pero su mayor éxito llegó tras comenzar su carrera como solista en 1971 Con Got To Bekere A pesar de que el single Ben, llegó a los primeros lugares Solo después de conocer a Kim Ki-Jones Llega a ser conocido como el rey del pop con el álbum Off The Wall De 1979 Que daría al nuevo ídolo del pop la nada despreciable cantidad de 5 singles de éxito consecutivos Con temas como Rock With You o Don't Stop, T.J.U.G.T. No Tres años después en 1982 Su mayor éxito thriller Lo consagra como la mayor estrella del pop Además de tener hasta la actualidad el título del álbum más vendido en la historia de la música En 1987 lanzaba otro gran éxito Para 1988 publicó su autobiografía Que además induye una película protagonizada por el rey del pop The Heroes es el álbum estrenado por la estrella en 1991 Poco antes del comienzo de los escándalos por abuso a menores Y su primer matrimonio con Lisa Marie Presley Hija de Elvis Presley El cual duró 19 meses En 1995 Edita su doble CD Story Una recopilación de sus grandes éxitos y algunas canciones inéditas Para 1996 Contre matrimonio con Debbie Rowe Con quien tiene dos hijos Michael Joseph Jackson J.R. Al Soknounas Prince Y París Michael Caterine Jackson En el 2000 Michael Jackson Entra en la lista de los récords Guinness Por su apoyo a 39 obras de caridad Más que cualquier otra estrella invencible Es lanzado en el 2001 El cual tuvo un gran éxito comercial Mese después se anunciaba el nacimiento de su tercer hijo Prince Michael Jackson II El nombre de la madre es desconocido El rey del pop anunció sus últimos conciertos en Inglaterra Sin embargo, no pudo realizarlos pues el 25 de junio de 2009 Sufrió un paro cardiodespiratorio en su mansión de Old Mills Su muerte fue declarada a las 2, 26 pm En el Ronald Reagan Nuclear Medical Center El documental ha generado una gran polémica en torno a la opinión pública sobre el hasta ahora aclamado cantante Por un lado, los asistentes al festival que visionaron el filme ovacionaron y aplaudieron a Robson y Safechuk por su valentía Aún así, el público también lo ha calificado como una película devastadora y muy perturbadora Ya que es bastante explícita y cruda Por otro lado, la familia y representantes de Jackson ponen en entredicho la veracidad del documental Y defienden que se trata de un intento de conseguir dinero fácil También sus fieles seguidores se posicionan en contra Concretamente se posicionaron a las puertas del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Mostrando su rechazo Los herederos del músico dijeron además que no pueden estar quietos mientras continúa el linchamiento público de Jackson El documental ha generado una gran polémica en torno a la opinión pública sobre el hasta ahora aclamado cantante Por un lado, los asistentes al festival que visionaron el filme ovacionaron y aplaudieron a Robson y Safechuk por su valentía Aún así, el público también lo ha calificado como una película devastadora y muy perturbadora Ya que es bastante explícita y cruda Por otro lado, la familia y representantes de Jackson ponen en entredicho la veracidad del documental Y defienden que se trata de un intento de conseguir dinero fácil También sus fieles seguidores se posicionan en contra Concretamente se posicionaron a las puertas del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Mostrando su rechazo Los herederos del documental ha generado una gran polémica en torno a la opinión pública sobre el hasta ahora aclamado cantante Por un lado, los asistentes al festival que visionaron el filme ovacionaron y aplaudieron a Robson y Safechuk por su valentía Aún así, el público también lo ha calificado como una película devastadora y muy perturbadora Ya que es bastante explícita y cruda Por otro lado, la familia y representantes de Jackson ponen en entredicho la veracidad del documental Y defienden que se trata de un intento de conseguir dinero fácil También sus fieles seguidores se posicionan en contra Concretamente se posicionaron a las puertas del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Mostrando su rechazo Los herederos del músico dijeron además que no pueden estar quietos mientras continúa el linchamiento público de Jackson Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas Los herederos del teatro donde tiene lugar el festival con pancartas ¡Gracias!